El crecimiento de las ventas de autos trajo aparejado un nuevo fenómeno, el incremento de la adulteración en la documentación, el motor, carrocerías y chasis. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de comprar un automóvil usado? Que se verifique que toda la documentación sea original, que se la verifique quién corresponde, en los casos puede ser un perito, el mismo registro automotor, y no obstante eso, la verificación del vehículo que se hace, debe ir la persona a tomarse ese tiempo y realizarlo. ¿Y en la actualidad hay muchos autos adulterados? Efectivamente, sí, en Paraná tenemos un número importante, que han sido adulterados por ya sea la carrocería, los números de motor, como le decía, el chasis, cualquiera de esas partes que son verificadas nos encontramos con esa situación. Ante la presencia de un posible automóvil adulterado, la dirección de criminalística realiza el peritaje en el vehículo y también en la documentación del mismo. El registro automotor en los casos de que hay duda en verificaciones o demás, nos da intervención a nosotros, y también ha pedido de particulares, que se hace ahí un mecanismo administrativo para hacer los peritajes, o para verificar, pero la verificación está a cargo de la sección verificación automotores, que está en un área de la dirección de investigaciones. Pero ellos se detectan supuestas irregularidades en un vehículo cuando se lo verifica, y después la intervención es nuestra judicial propiamente dicha. Nosotros hacemos el revenido o el peritaje revenido metalográfico por disposición judicial expresamente. El revenido es un tratamiento químico que se le hace a las superficies metálicas, en lo cual se va haciendo una degradación molecular hasta llegar efectivamente a localizar la numeración en los casos de que la haya. En los casos de que no la haya, obviamente, también existe esa posibilidad. Pero nosotros logramos reconstruir, o por lo menos tratar de sacar las numeraciones a través de ese proceso químico. En la documentación de los vehículos que han sido secuestrados por irregularidades, se han registrado cédulas de vehículos falsificadas. Para la parte de adulteración de cédulas, generalmente se le altera el número de control, el número de la cédula que tiene, cuyo contralor lleva el registro de la propiedad del automotor, y se lo suplanta por sistemas de impresión informáticos comunes, cuyas características son totalmente distintas, y se aprecian desde el punto de vista microscópico. Entonces, cuando nosotros tenemos una cédula, sí o sí necesitamos traerla al laboratorio de documentología para justamente estudiarlas desde el punto de vista microscopio. Nosotros los peritos por ahí tenemos, como estamos más avesados y estamos acostumbrados a tratar todo este tipo de documentación, nos manejamos con ciertos instrumentos ópticos que son, digamos, portátiles, que son lupas comunes, que se llaman lupas cuenta hilo, en realidad que son específicas, no comunes, y más o menos nos damos cuenta. Pero para realizar la pericia, el informe posterior, sí o sí hay que trabajarlo bajo microscopía. Desde Criminalística, nos indicaron cuáles son las características que hay que tener en cuenta con las chapas patentes. Lo fundamental es el escudo que lleva en el margen superior izquierdo. El escudo tiene cierto diseño que todavía no han logrado adulterarlo. Como pueden ver en estas chapas, este, por ejemplo, tiene tipo un sticker. Esta, si ponemos uno con otro, se puede ver los colores y el diseño, ¿no es cierto?, que no coinciden. Y otra de las cosas que tiene es el tema de la regularidad, tanto en la parte alfabética como numeral. Lleva cierta armonía que, si vemos, por ejemplo, una chapa adulterada, vemos las ciertas irregularidades que presenta, en comparación con la original. Otra de las cosas importantes son los hologramas, que se logran observar a cierta distancia del observador y la luz de incidencia y ángulo, ¿no es cierto?, con el que lo miremos. Con provisorio no oficial, lo que sucede, una vez que el ente emisor distribuye la chapa, la distribuye para siempre, nunca puede ser provisorio no oficial. Cualquiera que presente esta leyenda es totalmente apócrifa.